Si han estado pendiente a mi canal habrán notado que hice una publicación de que llevaba más de un 50% en una posición en contra de Bitcoin. Bueno, les voy a explicar qué hice en ese momento. Rápidamente les explico qué hice, para eso estamos aquí en la gráfica. Y les quiero mostrar porque quiero que ustedes lleguen a pensar, tener criterio propio, así ustedes pueden aprovechar la próxima caída de Bitcoin. Bueno, aquí podemos ver los precios en los que yo entré. Yo estaba pendiente de la subida, que llevaba más de 5 horas subiendo continuamente. Pero lo que me pareció bastante peculiar fue esta curvatura. Aquí se puede ver perfectamente una U. Esa curvatura era muy similar a la que tuvimos anteriormente, que bajamos hasta los $18,500 y después subimos a los $21,000 casi. Si se fijan, es una curvatura prácticamente similar. Voy a quitarle un poco el zoom. Una curvatura prácticamente similar y una caída que viene seguida de esta. Mi confirmación, tal y como fue acá, eran dos caídas con un volumen razonable. Nos vamos a donde yo hice el short, que fue acá. Pueden ver que yo esperé que hubieran dos confirmaciones. Eso cabe destacar que estoy en las velas de 15 minutos. Son las que más me ayudan para hacer trading en un corto plazo. Aquí podemos ver que esperé dos confirmaciones. Puse mi short alrededor de los $20,500 dólares y de ahí comenzó a caer, comenzó a caer, comenzó a caer, hasta llegar aquí a los $19,700. Yo retiré en los $19,800 con un 69% de rendimiento. Ahí pueden estar viendo en pantalla la screenshot que tomé justo antes de vender. Si se preguntan por qué no esperé que cayera más hasta los $19,700, es porque no hay que ser codiciosos. Tenemos que retirar ganancias la primera vez que las veamos y son razonables. Era una cantidad de dinero bastante pequeña la que yo manejaba, pero esa me ayudó para hacer ese trade que vimos anteriormente. Ya les expliqué mi lógica y cómo logré predecir esa caída. Ahora les quiero explicar lo que está pasando actualmente en Bitcoin, que no lo pude hacer ayer lastimosamente. Aquí esto se llama Cup and Handle. Esto se refiere a una tacita con la manija. Aquí se puede ver la forma de la tacita y la manija. Para esta gráfica se tienen que hacer dos líneas, una tocando el bajo y otra tocando el alto, que sean paralelas. De ahí podemos ver más o menos cómo será el movimiento de Bitcoin. Lastimosamente, ayer no pude grabar por problemas de la computadora. Pero aquí podemos ver que la rompimos la brecha y también rompimos un soporte en los $19,987. Y justo se vio la confirmación con dos velas y comenzamos a subir. De ahí se preguntarán qué son estas dos líneas, esta de acá y esta de acá. Estas dos líneas amarillas que ven acá. Una está puesta siguiendo la caída desde los $22,000 dólares y esta desde lo mínimo que alcanzamos, que fueron los $17,500 en la última caída que tuvimos. ¿De qué nos sirve esto? Nos sirve saber cuándo podríamos romper para comenzar a subir más y cuándo podríamos romper para saber cuándo vamos a caer más. Entonces, prácticamente nos encontramos tratando de romper esta línea considerando que tenemos un soporte, considerando que tenemos una resistencia en los $20,700 dólares. $20,718. Si rompemos los $20,700 dólares, aquí pueden ver ayer que también fue una resistencia. Aquí la pueden ver la línea, justito estábamos pasando ahí, pero fuimos rechazados. Entonces, estamos haciendo un segundo intento. Obviamente, si no logramos romper esta vez, podríamos esperar una caída bastante agresiva, pero es de esperar ver qué sucede, no se alarmen. Actualmente, no tengo ninguna posición, estoy esperando ver qué hace el mercado. No voy a poner un short, a pesar de que fuimos rechazados, pero si se dan cuenta, este volumen es mínimo, son pequeñas velas. Es un volumen minúsculo, a diferencia de este que tenemos acá en el que yo vendí. Eran velas el doble de grande que las que están actualmente. Entonces, esténse pendientes en cuanto al mercado. Si quieren tener una idea de qué números anotar, serían los $20,700 dólares para una alza que podría tirar hasta los $21,000 dólares, aquí lo pueden ver. Y de soporte tenemos los $19,987 dólares, que es el soporte más esencial, considero yo, ya que cuando lo rompemos, nos encontramos en una situación bastante difícil. Pero creo que podríamos considerar también los $19,815 dólares, ya que si se fijan, fue lo último que alcanzamos y lo rompimos, pero no fue confirmado, no hubieron confirmaciones de que el movimiento iba a continuar de esta forma. Esto de las inversiones en trading es bastante lógica, análisis, estar pendiente de las gráficas. Ustedes pueden estar viendo que yo he puesto una gran cantidad de resistencia, soportes. Entonces, he de estar pendientes, voy a estar tratando de seguir haciendo comunicados. Ah, por cierto, ayer aquí quería hacer un short yo, porque estábamos formando la U, otra U, si se fijan aquí. Hay una U en minúsculo y hubo una doble confirmación con un volumen decente. Y justo caímos, era un retroceso algo aceptable, desde los $20,100 hasta los $19,800, se pudo haber hecho un buen trade, pero estaba ocupado en otras cosas ayer, así que decidí ignorarlo. Aunque sí lo pude ver que era muy similar a esta U. No sé cómo se llamará el trading esta U, pero me ha resultado que es una variable bastante significativa. Bueno, voy a estarles informando qué sucede, espero que les haya gustado y como siempre nos vemos. Adiós.